El PREDIMED Plus es un estudio científico de gran envergadura para intentar demostrar que la dieta mediterránea hipocalórica con actividad física y con terapia conductual puede prevenir enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el ictus, el infarto de miocardio y las secuelas de estas, la discapacidad y pérdida de calidad de vida. Mi carrera en el cómic se centra en Blaxa, en ese personaje que creó Juan Díaz Canales a principios del año 90, que yo le pedí que me cediera como dibujante. A mí me entusiasmaba tanto la idea de historias policíacas con personajes con cabezas de animales que lo convencí de que escribiera las historias para mí, para que yo pudiera dibujarlas. Existe una relación indiscutible entre la alimentación y la salud. Unos hábitos alimentarios junto con una vida sedentaria pueden ser factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. El ritmo de la sociedad actual, el exceso de estrés y una alimentación más industrial está provocando que existan personas más obesas en nuestra sociedad. El 24,4% de los andaluces tienen sobrepeso o obesidad. La Universidad de Málaga participa en el estudio Predimer Plus, un estudio que viene a demostrar que la dieta mediterránea, el ejercicio físico y la terapia ocupacional ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y a tener personas menos obesas y con menos sobrepeso. El Predimer Plus es un estudio científico de gran envergadura para intentar demostrar que la dieta mediterránea hipocalórica con actividad física y con terapia conductual puede prevenir enfermedades cardiovasculares como por ejemplo el ictus, el infarto en biocardio y las secuelas de estas, la discapacidad y pérdida de calidad de vida. Consiste en una intervención, una intervención basada en los centros de salud. Consiste en varias consultas individuales y grupales con los participantes, con nuestras dietistas nutricionistas y las enfermeras. Y trata de cambiar los principales hábitos de vida relacionados con la enfermedad cardiovasculare que es la dieta, lo trabajamos con la dieta mediterránea, la actividad física y la terapia conductual. ¿Fernando y Agustina? Vamos allá. ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estas semanas? Bien. ¿También? Sí. Estupendo. Pues vamos a comenzar por la tensión. Empezamos por ti, Agustina. Sobre todo en la población española hay variedad, hay diversidad, pero la gran mayoría tiende a comida rápida porque se dispone de menos tiempo para poder elaborar las comidas y todo ello está tendiendo a una dieta rica en calorías, con un exceso de grasas saturadas, azúcares y también un consumo elevado en sal. Este estudio es una continuación de otro estudio que realizamos entre los años 2003 a 2013, que se llamaba PREDIMED. PREDIMED se tuvo como resultado principal que una dieta mediterránea podía reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el ictus y el infarto de miocardio hasta un 30%. Por lo tanto, este estudio PREDIMED Plus es la continuación donde queremos superar estos buenos resultados. Las personas se empezaron a seleccionar desde sus centros de salud, los médicos de cabecera de los centros de salud de Arroyo de la Miel, de Torre Quebrada y en los boliches en Fuengirola, todo esto perteneciente al distrito sanitario Costa del Sol, pues sus médicos de cabecera fueron los encargados de la selección en un primer momento. Estos participantes son personas con riesgo cardiovascular, pero asintomáticas. Todos tienen una edad descomprendida, entre 55 y 75 años, con sobrepeso u obesidad. Estos participantes son voluntarios y acuden aquí divididos en diferentes consultas y reuniones o talleres grupales que les vamos realizando. Pues muy bien vuestra evolución, ¿vale? Fernando, en tu caso, cuando llegaste al programa, hace unos tres añitos, pesabas 93.600. Ya vas por 85.700. ¿Vale? Como me has comentado... En el programa llevamos tres años y la verdad es que estamos muy bien porque desde que llegamos, desde que llegamos en el programa no sabíamos nada, nada, nada y ya te vas acostumbrando a ellos como una familia, porque te tratas igual y te enseña a tener unos buenos hábitos de comida y se adelgaza un poquito si quiere, tiene que querer y la verdad es que es muy bien. La experiencia mía es muy buena. En principio, como todas las experiencias, como hay infinidades de dietas que te hablan, de dietas milagrosas, con pastillas, con todo eso, entonces cuando te dicen el médico, porque a mí me lo dijo el médico, que era muy bueno, sobre todo para problemas cardiovasculares, que sobre eso es lo que se basa, ¿no? Bueno, pues entonces al principio como casi no te lo crees, ¿no? Lo que pasa es que ya vas viendo, ves la gente, ves cada uno que tiene un problema, luego te lo ponen en una pantalla y te explican lo que te viene bien, lo que no, entonces tú tienes lo que tú vas viendo, pues eliges. Si quieres seguir como estás o quieres sacrificarte un poquito, que no es sacrificio ninguno porque ya cambia los hábitos y la verdad es que se lleva muy bien. Difícil no ha sido, pero a mí me ha sido fácil, porque la comida que yo le he puesto me gusta, porque es una comida que es con mucha verdura, mucha fruta, y yo la fruta y la verdura me encantan, entonces para mí ha sido muy fácil, porque como yo tampoco no bebo bebidas alcohólicas, que eso también lo que hace es que te engorda, ¿no? Pues no toma bebidas alcohólicas, pues solamente es comida más sana. El médico me dice que muy bien, muy bien, de hecho yo también estaba tomando pastillas porque tenía la azúcar en el límite, claro, y como no bajaba, al contrario, siempre ellos te hacen, cuando hacen una analítica, hacen una media, y me dijo que más tarde o más temprano tenía que tomarme la pastilla, y me mandó pastillas para la azúcar, y ya no me la estoy tomando. Me dejé de tomármela y me la controlo, el otro día me la, que fui a, ayer, antes de ayer, fui a la enfermería, a la enfermera, y la tenían 104, ya sin pastillas. Muy bien, Domingo, pues estamos muy orgullosos, muy contentos de tu evolución, llegaste con 100 kilos, pesas ya 92, supongo que en casa, pues, como normalmente tú, efectivamente, y en la ropa. Gracias a vosotros, me encuentro ahora bastante bien, me encuentro también mejor de la tensión arterial. Pues, bueno, yo desde que el tiempo que llevo, ya para tres años y algo, he evolucionado bastante bien, yo llegué con 100 kilos prácticamente de peso, y estoy actualmente en 92, así que he avanzado bastante, tanto el tema también, digamos, de nutrición, del tema de gimnasia, y todo me ha ayudado. En fin, gracias al programa, pues, he mejorado bastante. Es muy importante para mantenerte físicamente, pues, practicar un deporte, el tema de nutrición, es importantísimo también, y, bueno, pues, lleva en sí una vida sana, y, en fin, todo eso rebunda en que te encuentres físicamente mejor. Los parámetros que medimos a lo largo del estudio es una analítica anual donde evaluamos tanto la glucosa, los lípidos, los triglicéridos, entre otras determinaciones de rutina. Normalmente lo que estamos buscando es cómo han mejorado o si han empeorado los parámetros de las analíticas a través de un seguimiento prácticamente todos los años, hacemos una cada uno. Venga, vamos a medir la cintura. Cuando yo empecé en este programa estaba pasando una racha muy mala. Entonces, al venir aquí, juntarme con más personas y ver que, aparte del problema que yo tenía, había muchos más problemas también parecidos a los míos o diferentes, pues, me di cuenta de que necesitaba relacionarme con más gente porque me había centrado mucho en el problema que yo tenía en casa. Y luego los conocimientos que he ido adquiriendo de llevar una dieta equilibrada, de hacer gimnasia y eso. Me costó un poco, por ejemplo, el apuntarme al gimnasio porque no me encontraba yo con fuerzas todavía. Pero desde que me he apuntado al polideportivo estoy encantada de la vida porque las piernas me han dejado de doler. Y aparte que me noto más fuerza en todas las articulaciones y que me lo paso muy bien. El objetivo principal del programa es prevenir las enfermedades cardiovasculares. Es un programa a largo plazo. En principio, a través del estudio y estas evaluaciones, lo que estamos intentando es que disminuyan. Aún los datos preliminares del estudio nos dejan observar que los triglicéridos, el colesterol, la glucosa, se controlan y lo que pretendemos es que todos estos parámetros, además de la tensión y de la diabetes y otras cosas, vayan mejorando y controlándose con el fin de, a largo plazo, prevenir eventos cardiovasculares. La dieta mediterránea tradicional se caracteriza por un consumo elevado en grasas de origen vegetal, como son el aceite de oliva virgen extra y frutos secos. Un consumo elevado también de productos de origen vegetal, como serían la fruta y la verdura principalmente de temporada, los cereales refinados y el consumo también elevado semanalmente de legumbres. El consumo moderado de pescados, de mariscos y de carnes magras, que serían la carne de pollo, de pavo y conejo. Y en contrapartida, no abusar de las carnes rojas, de dulces, de bollería, de todos los alimentos preparados, precocinados. Yo recomendaría a otras personas que se encuentren en la misma situación, que lo hagan, porque eso te enseña y te ayuda a que físicamente te encuentres en la edad que ya estamos mejor, físicamente y en todos los aspectos. Se lo estoy recomendando a mucha gente porque a mí me ha ido muy bien, de verdad. Lo digo como lo siento. A otras personas, ya de hecho se los digo, a los que tienen habitualmente el que no hace y se sienten mal y eso, pues yo le diría mi caso y que yo me siento muy bien que todo es probar. Eso es como una adicción. Si tú pruebas algo, pruebas algo y te gusta, entonces no es fácil. O sea, es fácil de llevarlo para adelante. Yo creo que la gente que habla más de la dieta es porque no la conocen o porque no han probado a llevarla. Porque no es fácil, no es difícil de llevarla y además los beneficios son muchos. Y sobre todo que no te tratan con pastillas ni con medicamentos, sino natural. Los beneficios es un cambio de hábitos de vida. Sobre todo hacemos mucho hincapié en hábitos de vida saludable en cuanto a alimentación y en cuanto a actividad física. Romper con el sedentarismo, romper con los hábitos de comida que son insanos, que son dañinos para nosotros. Y con esto, optando por un hábito más sano para cada paciente, lo que pretendemos es que a la larga se vayan previniendo infartos, ictus y cualquier otro tipo de enfermedad cardiovascular. Además de controlar todos los factores de riesgo que todos conocemos. La obesidad, el sobrepeso, la glucosa elevada, los triglicéridos altos y todos los demás. Estamos intentando hacer mucho hincapié en que todo esto vaya mejorando con unos hábitos de vida saludables basados en la dieta mediterránea, en la vida física, en la terapia conductual. A día de hoy, estos participantes me comentan que se encuentran mucho mejor, que han mejorado su calidad de vida, se encuentran más ágiles. Incluso varios de ellos han tenido que acudir a su médico de cabecera para que les disminuya su medicación. No recuerdo, no tengo ningún recuerdo. No recuerdo en el que no estoy dibujando, desde pequeño. El recuerdo más lejano que tengo, estoy ya dibujando un dibujillo que mi padre me puso a hacer, me dijo, dibuja Salobreña. Vivíamos, me he criado en Salobreña y mi padre me puso a hacer ese dibujo. Me pidió que lo hiciera, yo no sabía que él tenía la intención malévola de mandarlo a un concurso de dibujo provincial que convocaba el Ideal de Granada y que apareció. Y el dibujillo ganó un segundo acceso y fue publicado en el periódico. Ya con cuatro años ya me empezaron a publicar, viene de largo. Por los cómics a los cómics se les tiene que tener o pasión o nada, porque es un medio tan especial, tan rico y tan apasionante que engancha mucho. Mi carrera en el cómic se centra en Blaxa, en ese personaje que creó Juan Díaz Canales a principios del año 90 y que yo le pedí que me cediera como dibujante. O sea, él lo quiso dibujar en un principio, pero bueno, a mí me entusiasmaba tanto la idea de historias policíacas con personajes, con cabezas de animales, que aquel tema me parecía tan sugestivo de dibujar que lo convencí de que escribiera las historias para mí, para que yo pudiera dibujarlas. Y la serie, la verdad, es que ha tenido mucho éxito a nivel internacional. Está traducida en más de 20 lenguas, está publicada en China, en Japón, en Noruega, en Brasil. Durante el siglo XX, ha habido muchísimos grandes artistas que se han orientado, principalmente los que aspiraban a desarrollar un arte figurativo, en buena parte se han orientado a la animación, la ilustración y el cómic, y eso es innegable. Cuando empecé Bellas Artes, yo todavía seguía muy aficionado al cómic con la idea de dedicarme al cómic en el futuro. Me fui dando cuenta, mandando participación a los concursos nacionales de cómic, que convocaban los editores, como Norma y Tutank, que el mercado del cómic era bastante restringido en España. Yo no veía más allá de mis narices, aunque tenía amigos aficionados al cómic, que decían que el mercado está en Francia. El mercado europeo es esencialmente francófono. Allí hay un verdadero mercado y un verdadero negocio. Se puede uno ganar la vida en Francia haciendo cómic. En España es muy difícil. En Francia también es difícil, pero en España es prácticamente imposible. Por un lado, empezaron las colaboraciones con los fanzines y, inmediatamente después, colaboraciones con la edición española de Marvel, en Forum. Pero aquello eran ilustraciones sueltas. Finalmente, aquello me sirvió solo para que el público español de lectores de cómic me conociera, hubiera que había por ahí un guarnido que dibujaba. Y luego, simplemente, al terminar Bellas Artes, por los contactos de los amigos de fanzines y otras historias que habían ido sucediendo, en mi recorrido, pues, encontré trabajo con una formación, además de entrada, que fue muy interesante, en un estudio de animación de Madrid, donde una parte del equipo trabajaba para Disney. Yo no trabajaba para Disney, pero esa parte del equipo que trabajaba para Disney me sirvió para que, tres años después, por así decirlo, la empresa madre, entre comillas, que era el estudio de Polygaet & Britsy en París, me pudieran contactar y me pudieran ofrecer un trabajo. Los primeros días en Disney era como ir un poco flotando en un universo que te parecía de ciencia ficción antes, o sea, de estar trabajando en un estudio de Disney con los personajes clásicos de Disney, porque además la primera producción en la que trabajé era Goofy e Hijo, entonces, estar allí dibujando a Goofy era... vamos, no era moco de pavo para mí. Yo, de hecho, de pequeño no quería ser ni dibujante de cómic, ni animador, yo quería ser Walt Disney, lo que pasa es que ya Walt Disney había sido, y nada, yo no podía ser otra vez Walt Disney, pero era un poco lo que me fascinaba. Eso me supuso diez años de carrera en un estudio de Disney, trabajando al más alto nivel con gente extraordinaria, con leyendas vivientes de la animación, y por otro lado, el estar in situ en la meca, por así decirlo, del cómic europeo, el sitio donde realmente se mueve, hay un mercado, se mueve un número ingente de autores, hay una creatividad, hay galerías, hay galerías que se ocupan de originales de cómic, hay interés, un mercado verdadero, una presencia cultural del cómic bastante importante, hay toda una parte de la inteligencia que no le gusta que el cómic se incluya, entre la arte y los productos culturales, pero bueno, está ahí, es bollante, o sea, está más que bollante, es arraigado, está arraigado totalmente en la cultura francófona. Yo tenía mi trabajo en Disney, pero el proyecto de hacer Blackstack con Juan Díaz Canales, con el que yo había trabajado en Madrid, se empezó a abrir paso y a titilarme también, a darme un poquito ganas de volver a mi primer amor que había sido el cómic. Fue inevitable, tan inevitable como irresistible, cuando yo asistí con mi ojo a lo que fueron las primeras páginas de Blasas, dibujadas por Juan Díaz Canales, mi guionista, aquello me entusiasmó, para mí adentro yo me decía, yo quiero dibujar esto, este personaje, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí, maldita sea?, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí este personaje?, esto es fantástico, esto es lo que yo querría dibujar. Hoy por hoy tenemos que plantearnos otras cosas, tenemos que plantearnos simplemente cuántos años más va a durar el mercado del cómic, ¿qué porcentaje de los dibujantes van a poder seguir viviendo del cómic dentro de 10, 20, 30 años? No lo sé, no porque no me gusta ser profeta de catástrofes ni agorero, pero me lo pregunto y me parece que tenemos, hay razones de planteárselo, yo creo que, a ver, es como el vinilo, el vinilo no, estuvo a punto de desaparecer y de pronto resulta que hay un resurgimiento enorme del vinilo, por lo que sea, por el objeto que es magnífico, que da repelusto carlos, que tiene eso, hay un contacto físico, hay algo de esto que se pierde con la desmaterialización de todos nuestros objetos, en particular los culturales, ya todos los libros son digitales, nos proponen TVO digital, música digitalizada, todo, y de pronto la gente quiere volver a cosas, algo que pueda tocar, algo que pueda abrir, sacar de la funda, mirar las fotos y leer las letras. ¿Qué va a pasar? Es que no lo sé, ya digo, no me gusta ser agorero, ni tampoco pienso que haya razones de ser agorero de manera cerrada, de manera pesimista. Pueden pasar muchas cosas, pero lo que es seguro es que, prácticamente seguro, es que el volumen del mercado de cómics que permite hoy que un cierto número de personas puedan vivir del cómic en Francia y que un reducido número de personas del cómic puedan vivir muy bien. puedan vivir muy bien del cómic en Francia, eso se puede acabar. Sobre todo en la población española, la gran mayoría tiende a comida rápida, porque se dispone de menos tiempo para poder elaborar las comidas. Todo ello está tendiendo a una dieta rica en calorías, con un exceso de grasas saturadas, azúcares y también un consumo elevado en sal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!